¡Familia humana! ¡Me amo! ¡Samo! ¡Todo es perfecto! ¡Gracias! ¡Soy paz! ¡Soy amor! ¡Soy parte de Dios! ¡Soy creador! ¡Vaya donde vaya estoy en casa! ¡Acepto todo lo que pasa! ¡Soy conexión! ¡Soy abundancia! ¡Soy aceptación en cualquier circunstancia! ¡Es perfecto todo lo que sucede! ¡Otras pudieron! ¡Tú también puedes! ¡Nunca en soledad estoy en propia compañía! ¡Soy felicidad! ¡Soy armonía! ¡Soy energía! ¡Soy vitalidad! ¡Soy silencio! ¡Soy sinceridad! ¡Soy comprensión! ¡Soy plenitud! ¡Soy atención! ¡Soy gratitud! ¡Gracias! ¡Soy consciencia! ¡Soy inmortalidad! ¡Inocencia! ¡Me amo! ¡A mi lado a nadie necesito! ¡Os amo! ¡Soy eterno! ¡Soy infinito! ¡Soy autenticidad! ¡Soy desapego! ¡Soy tranquilidad! ¡Soy sosiego! ¡Soy psicología! ¡Soy filosofía! ¡Soy vida! ¡Vida plena! ¡Todo es perfecto! ¡Todas las cosas son buenas! Un cúmulo de aprendizajes para todas este homenaje ¡Sois maravillosas! ¡Vivo en el presente, en el ahora! ¡Soy alguien que entiende, que acepta, que valora! Un cúmulo de aprendizajes para todos este homenaje ¡Soy maravillosos! ¡Vivo en el presente, en el ahora! ¡Soy alguien que entiende, que acepta, que valora! Gracias por ver el video.